Recta final que tiene la fase clasificatoria, al menos, del torneo federal A de fútbol, la tercera categoría del fútbol nacional que tiene el Deportivo Madryn como representante. Quedan tan solo tres jornadas para que se llegue al final de esta fase clasificatoria. El Deportivo Madryn, por ahora, metido en zona de clasificación y peleando para meterse en las instancias decisivas, estará jugando mañana el equipo de Luis Ignacio Murúa a partir de las 20.30 en Mar del Plata y ante Alvarado, ante el puntero que tiene esta zona, no va a ser un partido sencillo. Madryn obligado a sumar, al menos, en esta presentación, teniendo en cuenta que después estará jugando ante el Deportivo Roca, que casi no tiene chance de clasificación, como local y va a cerrar como visitante en General Pico, en la provincia de La Pampa, ante Ferro. La lucha que tiene el equipo Auro y Negro, sin dudas, es con Villamitre, que tiene 20 puntos, Madryn tiene 19, por ahora clasificados, y San Sinena, expectante, con 18 puntos, o sea, tan solo uno del equipo Auro y Negro. La fecha comenzará en el día de hoy con un partido que será importante para el Auro y Negro porque van a jugar Villamitre ante San Sinena, dos equipos que pelean con el equipo de Puerto Madryn. Alvarado, lo dicho, va a recibir mañana a las 20.30 al conjunto Auro y Negro. Además, hay que decir que después quedará con Roca como local y con Ferro como visitante. La tabla lo tiene Alvarado Puntero con 26, Sol de Mayo 24, Villamitre con 20 y Madryn con 19, los clasificados hasta ahora. San Sinena 18, todos muy apretados. Hoy Villamitre con San Sinena 20.30, Chipoleti con Sol de Mayo 21.30, y el Deportivo Roca con Ferro a las 21.30. Y mañana, Alvarado con el Deportivo Madrid 20.30, libre va a tener Independiente de Neuquén en esta jornada. Quedan tan solo tres fechas para llegar al cierre de la fase clasificatoria y el representante de la provincia, aún con las chances intactas, de meterse en zona decisiva.